El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio El Triunfo ha hecho una denuncia con referencia a las obras que se realizan en este sector, precisamente hace el llamado a la empresa de aguas de Barranco Bermeja con referencia a la ampliación de estos arreglos. Ellos aseguran, pues él asegura que se pueda ampliar esta red porque dos viviendas quedan por fuera de esta obra que han realizado en este sector. Bueno, mi problemática que nosotros tenemos en este momento es el motivo, se está llevando a cabo la realización de un proyecto que es cambiar la tubería de agua potable y nos dicen que hasta donde llega la tubería de ahí para allá nos quedan dos casas sin el servicio que quede conectado de esta tubería, la cual nosotros estamos exigiéndole o pidiéndole al contratista y a la ingeniera, incluso yo le hice un oficio y todavía no me lo han respondido. Y yo hablé con un trabajador y me dice que eso no se puede, que hasta ahí llega. Precisamente hacen el llamado a la empresa de aguas de Barranco Bermeja para que se pueda ampliar esta obra y poder conectar a las dos viviendas que quedan por fuera de este servicio. El llamado que yo le hago a la empresa de aguas de Barranco Bermeja es que me escuchen, que me presten atención, que me oigan, porque es que realmente para mí me están tomando el pelo y me dicen que sí, que ya saben el problema, que ya está el problema, ya todo el mundo lo sabe, lo sabe el uno, lo sabe el otro, pero en sí no me quieren dar solución. Ya vemos que hasta ahí llegó hoy la tubería y ahí piensan colocar el codo, porque es un codo que van a colocar ahí, quiere decir que no quieren seguir la tubería para más adelante. El equipo de Enlace Noticias estará buscando una respuesta por parte de la empresa de aguas de Barranco Bermeja con referencia a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de voz Marceto Aín para Enlace Noticias.